Muy buenos días vecinos y vecinas, este es tu amigo Sisol directamente en vivo desde San Juan del Urigancho, hoy sábado veinte de septiembre, como siempre, de nueve a diez de la mañana, traemos la mejor información de salud para ti que nos escuchas, en los noventa y siete punto siete de la FM, Radio Canto Grande, ¿Quién les habla? Su servidora Rocío Quispe García, los acompañará en la en esta hora dedicada a tu salud y la de tu familia. Y antes, eh, damos pase ya a la secuencia, cuidando tu salud, con la doctora Zarela Solís, presidenta del Sisol. Muy buenos días, adelante doctora Zarela. Buenos días Rocío, hoy hablaremos sobre las infecciones de transmisión sexual, el VIH SIDA, y también de la alta incidencia del embarazo en adolescentes, que si bien son temas distintos, tiene su origen en la falta de precauciones en las relaciones sexuales, y se presentan en su mayoría en adolescentes y jóvenes de catorce a treinta y cinco años. Las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, tricomoniasis, sífilis, herpes, hepatitis B, verrugas genitales, y otras, pueden ser ocasionadas por diversos microorganismos, como virus, parásitos, hongos, o bacterias, y se transmiten por contacto directo durante las relaciones sexuales, con alguien que presenta la enfermedad, aunque algunas pueden ser transmitidas de la madre al hijo, durante la gestación, el parto, o la lactancia, y por transfusiones de sangre. Estas enfermedades son de alto riesgo, porque pueden producir infertilidad, es decir, que no podrá tener hijos sin tratamiento. También pueden producir cáncer de cuello uterino, neurocifilis, ceguera, o neumonía. Existen recién nacidos con deformidades, pueden producir también abortos, y aumento del riesgo de transmisión del VIH que ocasiona el SIDA. Sobre esto último, se considera que el VIH SIDA en el Perú ha alcanzado el nivel de una epidemia concentrada. Las cifras son preocupantes. Una encuesta del año dos mil dos demostró que afecta en su mayoría a jóvenes de veinticinco y treinta y cuatro años. En el dos mil cinco hubo cinco mil seiscientas muertes por SIDA en el Perú. Se han detectado noventa mil casos de explotadores de VIH y noventa mil a cien mil peruanos más estarían infectados, de los cuales el cincuenta por ciento de ellos, escuchen bien, el cincuenta por ciento de ellos desconoce su diagnóstico. El setenta por ciento de los nuevos infectados con el VIH son adolescentes y jóvenes. Otro fenómeno social preocupante es el crecimiento del embarazo en adolescentes, que según la encuesta demográfica y de salud familiar en desde el año dos mil trece, alrededor de catorce de cada cien adolescentes entre quince y diecinueve años de edad ya son madres o están embarazadas por primera vez. Esto ocurre en nuestro querido país. Sabemos que los embarazos adolescentes causan abandonos tempranos e irreversibles de la escolaridad, riesgos de complicaciones durante el embarazo, parto y postparto, y una gran probabilidad de transmisión intergeneracional de la pobreza. Preocupado por esta situación es que la alcaldesa Susana Villarán impulsó la creación del programa Si Sol Joven para atender esta problemática donde jóvenes y adolescentes reciben debida orientación para transcurrir esa etapa de su desarrollo informados y apoyados por especialistas, compartiendo espacios de atención y recreación apropiados a sus edades. ¿Qué hacer para superar esta problemática? Básicamente educar a los adolescentes para postergar la edad del inicio de la actividad sexual, informando sobre las consecuencias del embarazo adolescente, que afectará la salud y la vida de la madre y del hijo, y además, en el caso de los jóvenes, fomentar la prevención, incentivando la fidelidad en las parejas sexuales, y recomendando el uso del condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Hace unos días llegó al Perú la doctora Françoise Barré Sinoussi, premio Nobel, quien identificó en mil novecientos ochenta y tres al VIH como agente causal del SIDA, para dictar conferencias sobre los avances en la lucha contra el SIDA, destacando el compromiso social global como parte de la misma. Por su destacada labor, recibió también un reconocimiento en la municipalidad metropolitana de Lima. Recuerden, amigos oyentes, más vale prevenir que medicar, y debemos tener siempre en cuenta que varias de estas enfermedades no tienen cura. Conmigo será hasta la próxima semana. Gracias, doctora Zarela Solís, por la importante información que nos dio hoy a nuestros oyentes de San Juan del Urigancho. Y ahora vamos a entrar en contacto con el médico general Jorge Guerra Chávez. Él trabaja en Sisol de Surquillo. Vamos a hablar con él sobre el tema de la sensibilidad, la prueba de sensibilidad hacia los antibióticos. Muy buenos días, doctor, bienvenido acá a tu amigo Zizol, doctor Jorge Guerra Chávez. Muy buenos días. Buenos días, muchísimo gusto, gracias por la invitación. Buenos días. Aquí estamos con nuestra población de Lima Este, San Juan del Urigancho, Chocica, Chaclacayo, lo están escuchando, doctor. Doctor, ¿por qué se hacen estas pruebas de sensibilidad? ¿Qué significan estas pruebas de sensibilidad ante lo hacia los antibióticos? ¿En qué momento se hacen esas pruebas? ¿No? Explíquenos, doctor. Lo que pasa es que, como ustedes sabrán, hace poco tiempo han habido estos reportes en las noticias, en todos los periódicos, de muertes que se dan por aplicación de algún tipo de inyectable, en este caso, antibióticos. Y si nos vamos más a fondo, el tema es aplicación de antibióticos, en este caso, penicilina. Entonces, en la penicilina hay muchas personas que son alérgicas a este antibiótico y ellos hacen un tipo de reacción y esta reacción les conlleva una insuficiencia respiratoria, un shock anafiláctico y en algunos casos le puede causar la muerte si es que no hay un tratamiento médico agudo, rápido y eficaz. Doctor, cada vez que uno va a consulta o lleva a sus niños a consulta, con el médico le preguntan, ¿soy alérgico? ¿A qué medicamento es alérgico? Entonces, a veces nosotros no sabemos que nuestros hijos son alérgicos a algunos antibióticos, ni que nosotros mismos somos alérgicos. ¿Cómo podemos saber eso? Lo que pasa es que la pregunta es bien clara y concisa a los pacientes, ¿no? Señora, ¿usted es alérgica a algún antibiótico? ¿Usted sabe si es alérgica a algún medicamento? Y muchas veces los pacientes, pues, o no dar una información o tal vez por, a veces tienen a veces mucho, mucho miedo de dar la información y decir, no, no soy alérgica o si soy alérgica, dice no. Entonces, el médico tratante, pues, escucha esa palabra y hace el caso de reacción alérgica a medicamentos negativos. Entonces, cuando le recetamos algún tipo de antibióticos, puede causarle una reacción alérgica a este paciente y él hace todo el cuadro que ya más o menos, a grosso modo, he descrito. Lo que sí es que para colocación de algún tipo de penicilinas o antibióticos, tiene que hacerse una prueba de sensibilidad. De todas maneras, antes de tomar un antibiótico, tengo que hacerme una prueba de sensibilidad. Claro. De todas maneras. Si es que los pacientes están en dudas de que si somos alérgicos o no. Pero si ya ha tomado anteriormente algún tipo de antibiótico o le han puesto vía intramuscular o vía endovenosa, algún tipo de fármaco antibiótico, eso quiere decir que el paciente, pues, está fuera ya de haberle causado un cuadro alérgico. Pero si nunca se ha colocado un antibiótico, si nunca ha tomado por vía oral algún antibiótico, pues, estaría muy bien reglamentado que se haga una prueba de sensibilidad antes de colocar un antibiótico. Y eso es sencillo, doctor? Esa prueba es sencilla? ¿Y dónde se hace? Claro, las pruebas son sencillas, las pruebas de sensibilidad es porque con una aguja hipodérmica se coloca en el antebrazo, en el brazo o en la parte del dorso de la espalda. Se puede colocar una décima del fármaco a verificar si es alérgico el paciente. Entonces se coloca y el médico tiene que verificar mediante si hay una reacción histamínica, como en este caso enrojecimiento, prurito intenso, ardor, qué sé yo, agrandamiento de la zona donde se colocó el fármaco. Algunas veces algunos pacientes refieren congestión nasal, dolor de cabeza, adormecimiento del miembro que se colocó el fármaco, que es una décima, es muy poquita, muy poquita colocación del fármaco, y de acuerdo a eso nosotros hacemos la, la, el paciente es un, es alérgico a ese fármaco. ¿Eso tiene que ser en un establecimiento de salud, en un consultorio, cuando va el médico a la casa, puede hacer esa prueba tan sencilla como me dice usted? No, tiene que ser aplicada por un personal médico. ¿Por un personal médico, un establecimiento de salud? Una enfermera, una enfermera, una estar a cargo de un médico, y el médico siempre supervisando este tipo de, de prueba, porque usted sabe, a veces de repente con una micro dosis le puede causar un efecto alérgico al paciente, y el médico tiene que estar preparado para actuar al instante. ¿Cuánto tiempo lo podemos observar a este menor o a esta persona? Si hay alguna reacción, ¿es inmediata? Hay que saber que los mecanismos de administración son diversos, ¿no? No es igual un mecanismo de administración bioral, que el estomuscular, y que el endovenoso. Entonces, si es que es por bioral, hay que estarle evaluando. La reacción no es al instante, se demorará más o menos unas seis u ocho horas en hacer efecto fármaco, y ahí se constata si es que el cuadro, si el paciente es alérgico. Pero no hay que, bueno, esa es una medida para ver si es que no estamos seguros si es alérgico o no, pero tendríamos que haberle hecho pruebas de sensibilidad antes de administrarle cualquier fármaco, ya sea por vía oral, intramuscular o endovenosa. Estamos hablando de la observación después de haber dado vía oral de repente o un antibiótico. Por ejemplo, yo le cuento un caso, una vecina, ¿no? Una vecina tenía un niñito que le aplicaron, que le dieron por vía oral ciprofloxacino, este antibiótico, y no se había dado cuenta ella, porque el niño de seis, siete años estaba haciendo su tarea en su cuarto, cuando entró, vio a este niño con los ojos hinchados, con las manos hinchadas, y la mamá, pues, salió desesperada, ¿no? Porque la señorita que lo habían estado cuidando no se había dado cuenta que este niño le había hecho la reacción, este ciprofloxacino, él se ha quedado y conoce que este antibiótico le hace daño. Sí, claro, esa es una forma de presentación de una reacción alérgica a algún tipo de fármaco. Lo que presentó el niño, los edemas que presentaron el globo ocular, enrojecimiento, tal vez, con enrojecimiento de la piel, erupciones cutáneas, hinchazón de manos, edema de miembros superiores, es una manera de manifestarse la reacción alérgica, pero hay otras formas de manifestación de las reacciones alérgicas. Tal vez esta que fue administrada el fármaco por vía oral dio este tipo de reacción, que puede uno manejarlo todavía, obviamente que tiene que ir a emergencias y manejarse. Porque es grave, porque esto es grave, puede causarle la muerte al niño, ¿no? Así es, así es. Como el globo ocular estaba en edema, también hay un edema de las vías respiratorias altas. Entonces, esa edema va a obstruir el paso del oxígeno hacia los pulmones. Y esto causa una insuficiencia respiratoria aguda. Y esto puede conllevar a una parada cardíaca y esto puede llevar a que el paciente pierda la vida, obviamente, ¿no? Por un edema generalizado, que se llama angiedema. Entonces, esta reacción alérgica es así, ¿no? Es progresiva. Por vía oral, bueno, puede retrasar un poco o nos puede dar tiempo a todos los médicos para que podamos actuar de llevarla a la emergencia. Pero hay un cuadro más aparatoso cuando el fármaco es administrado, llámese, por vía intramuscular o vía endovenosa. En esta situación, ¿qué signo se presenta? Lo más grave ya. El paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Inmediatamente. Inmediatamente aplicado el medicamento. Así es, porque el cuadro alérgico es inmediato, es agudo, es una reacción histamínica. El cuerpo libera una sustancia que se llama histamina y esto ocasiona que el cuerpo comience a reaccionar en forma de edemas, o sea, se comienza a hinchar y esto obstruye las vías respiratorias. Y este es el problema más temido para la emergencia o en el cuadro de un médico o en el caso de un paciente. Precisamente, doctor. No tiene que estar expectante. Claro. Precisamente, doctor, acá llegamos al tema de la automedicación. La gente va a la farmacia, pide que le apliquen una ampolla porque le duele la garganta, porque tiene gripe, y el farmacéutico lo automedica con antibióticos sin ninguna prueba de sensibilidad, es más, sin consultarle, sin consultarle si es alérgico a algo, y entonces le aplica esta penicilina u otro antibiótico, y ahí él puede fallecer en una botica, una persona. Claro. Mira, permíteme ahondar un poquito más en este tema. Lo que pasa es que nosotros, toda la población, vivimos un desorden. Nosotros no nos ordenamos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en otros países, en este caso Estados Unidos. Allá son muy ordenados. Las farmacias no venden, si no es prescripción médica antes mostrada, algún tipo de antibióticos. Y ahora, también algún tipo de analgésicos o antipiréticos o relajantes musculares. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que también reaccionan a algún tipo de, llámese, a algún tipo de antiespasmóico, antialérgico, puede reaccionar cualquier tipo de persona a cualquier fármaco. Entonces, si antes no ha consultado con su médico, pues no puede ir a una farmacia a solicitar algún tipo de fármaco. Lo que pasa es que acá en nuestro país, el farmacéutico tal vez por ganar, por vender, los administra, los vende, les dice toma a esta hora, a estos días. Y a veces no es así. Tal vez en algunos casos sí resulte efecto y les va muy bien a los pacientes. Y gracias a Dios, pues le resuelve el cuadro. Pero otras veces ocasiona problemas un poco más graves. Y ahí recién el paciente va donde el médico. Cuando el cuadro está ya grave y nosotros, pues, tal vez no nos hace utilizar muchas cosas para poder revertir ese cuadro, pudiendo prevenirlo. Entonces, en el país lo que tratamos de hacer es prevención. Siempre en la medicina se trata de prevención, prevenir. Si uno previene, pues no pasan muchas cosas que suceden en nuestra vida diaria. Y hay que desterrar la automedicación de cualquiera de sus formas. Claro. De cualquiera de sus formas. Claro, claro que sí. Así le hay efecto una vez. Es una ruleta rusa, ¿no, doctor? Así es, mire, puede ser que la abuelita utiliza, pues, el agua de flor de arena, puede utilizar, no sé, hay hierbas que son antiinflamatorias, que son antiespasmónicas. Lo puede utilizar, pero de que la abuelita dé un fármaco, o que la mamá, pues, porque le recetaron en algún momento algún medicamento, se lo administra el niño porque lo escuchó, lo vio, esa es otra cosa. Y hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado porque la literatura en la medicina menciona que la primera vez de ingresado el fármaco, si este paciente es alérgico, no es mucha la reacción, pero la segunda vez que se administra ese fármaco puede ser letal. En este caso, un paciente va a la consulta médica, el médico lo evalúa, le administra un tipo de antibiótico porque lo necesita, y le deja por una cantidad de días, más o menos unos 5 a 7 días, algunas veces hasta 10 o 12 días. Es dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Pero el paciente al tercer o cuarto día ya se siente bien. Dice, ya no tengo nada, uy, ese doctor me hizo muy bien, ya para qué me ha hecho comprar tanta cantidad de pastillas. Ya mejor, eso lo guardo para cuando me vuelva a enfermar en otro momento. Y descontinúa el tratamiento que le dejó su médico tratante. Es allí donde estas bacterias que causaron este cuadro infeccioso comienzan a mutar, comienzan a ponerse más grandes, comienzan a hacer la reacción necesaria para que el fármaco que en algún momento le hizo bien, ahora ya no. Y a eso se llama resistencia. Entonces, uno mismo, cuando es administrado un fármaco y el médico tratante nos deja por una cantidad de días, pues obviamente el profesional sabe por qué nos está dejando la cantidad de días. Y uno pues tiene que confiar, ¿no? Tiene que confiar en su médico. Por eso es nuestro médico tratante. El médico es nuestro amigo. Yo soy amigo de mis pacientes. Mis pacientes me llaman, le digo, ven, vamos a consultar, conversamos. Es una práctica dinámica. Me cuenta y de acuerdo a eso le doy su tratamiento y obviamente llego al diagnóstico de su enfermedad. Pero si mi paciente me menciona y me dice, tengo esto, tengo el otro. Y yo no le doy la claridad o no le doy la facilidad para que él se pueda expresar, pues muchas veces no podemos llegar al diagnóstico. Y es ahí donde a veces se falla en la práctica médica. Doctor Jorge Guerra Chávez de Sisol de Surquillo, le agradecemos mucho su atención, le agradecemos mucho estas instrucciones que nos ha dado, estas informaciones. Sí, muchas gracias doctor Jorge Guerra Chávez. Ya llegó al final nuestro tiempo. 9.46 minutos de la mañana, estamos acá en tu amigo Sisol y vamos a entrar en contacto con el neurólogo de Sisol de San Juan del Urigancho. Él es el doctor Javier Guamaní Melgar. Con él vamos a hablar sobre el mal de Parkinson. ¿Pero qué es el mal de Parkinson? Este mal provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente temblores en las manos, en las piernas y dificultad para caminar y moverse. Pero hay un dato curioso, el gigante de internet Google anunció la adquisición de un Life Labs, una empresa de biotecnología que desarrolló una cuchara para personas que padecen de Parkinson. Ya estamos ya en contacto con nuestro neurólogo de Sisol de San Juan del Urigancho, el doctor Javier Guamaní Melgar. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar acá en tu amigo Sisol. Buenos días, gracias por la entrevista. Doctor, ¿cuáles son las causas del mal de Parkinson? Defínanos qué es el mal de Parkinson. Bueno, el mal de Parkinson es una enfermedad neurológica neurodegenerativa de segunda causa. La primera es el alfa y no la demencia. Se caracteriza por temblor, temblor, hay rigidez muscular y hay disminución de los movimientos. Generalmente aparece a partir de los 50 años de edad, pero puede aparecer antes. La causa es muerte neuronal, hay unas muertes de las sustancias negra, que son unas neuronas que producen dopamina. Y la dopamina es una sustancia en la cual ayuda a los movimientos, a la coordinación de movimientos. Si queremos coger un objeto, la dopamina hace que nuestro movimiento, nuestra cosa muscular, la distancia del movimiento del miembro sea controlada. Cuando estas neuronas vitaminérgicas van muriendo en alrededor de un 60%, aparecen los síntomas de temblor. Es una enfermedad la cual tiene control, no se puede curar, pero la ha avanzado mucho en los fármacos y podemos controlarlo con una muy buena calidad de vida. Doctor, ¿y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de Parkinson. ¿Es un diagnóstico clínico solamente viendo a la paciente? Uno puede, los médicos, los neurólogos pueden decir, ¿esa persona tiene Parkinson? ¿O se tienen que hacer otros chequeos como tomografías, resonancias? Cuéntenos, doctor. Bueno, el diagnóstico de Parkinson es clínico, pero es importante descartar otras identidades. Por ejemplo, cuando hay intoxicación por alguna sustancia como el magnesio o algún medicamento, el mismo veiaquicida o problemas de infarto cerebral, ¿no? Se puede descartar, se toma los exámenes de sangre, los exámenes de neuroimagen, para descartar estas posibilidades. Teniendo el diagnóstico en sí de enfermedad de Parkinson, depende mucho la edad de comienzo, puede empezar antes de los cuarenta años, que se llama Parkinson juvenil, o después de los cincuenta que generalmente se da. El tratamiento es variado, ¿no? Y lo que se aconseja al paciente, ni bien tenga algún temblor, alguna disminución de la fuerza muscular, acudir a un médico, ¿no? Y claro, es controlable. No es curable, pero es controlable, pero va aumentando estos temblores y esta dificultad para caminar y moverse, ¿no, doctor? Así es. Generalmente, en los primeros cinco años, no hay complicaciones. Después de los cinco años, puede haber resistencia al medicamento, pero gracias a Dios tenemos alternativas. Después de quince años de la enfermedad, puede aparecer problemas de memoria, problemas de alucinaciones visuales o auditivas, y también se trata. Es cierto, no hay cura, pero la alternativa farmacológica que tenemos al momento es aceptable y con un hueco solo podemos mantener bien. Doctor, me consultan acá por las redes sociales, si el Parkinson puede afectar al corazón también este movimiento, estos temblores, ¿pueden afectar al corazón? No, 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 directamente no afecta al corazón porque la neurona que dan la panina solamente ese movimiento del corazón tiene un movimiento autónomo, se autorregula, no, no, no tiene, no tiene una complicación directa. Doctor, pero también esta enfermedad tiene implicaciones psicológicas, tanto en el paciente como su entorno, ¿no? Depresión. Sí, más que todo, exacto, más que todo lo vemos en pacientes jóvenes, digamos, a una persona de cuarenta años que tenga parte, entonces ya, imagínese que sea chofer, que sea una persona que tiene mucho trabajo manual, le va a dificultar su trabajo y encima va a disminuir su economía familiar. Esto viene consigo con depresión, pero lo bueno es que tenemos muchas alternativas. Hay tratamientos ya multidisciplinarios, o sea, también ya con psicólogos, con psiquiatras. El que sufre de Parkinson, ¿puede tener relaciones sexuales? ¿Cómo es su vida sexual? Sí, por supuesto, en ese aspecto no se afecta. ¿No se afecta? No, no se afecta. Ah, felizmente. Y, pero esta es una enfermedad muy larga, ¿no, doctor? Sí, es una enfermedad larga, ¿no? Es un buen tratamiento, nos permite llevar muchos años fuera de síntomas que puedan agravar su calidad de vida. Es importante el trabajo con la familia, ¿no? Es importante la dieta, se recomienda. Sí, precisamente la alimentación. ¿Cómo debe ser la alimentación de una persona que sufre de Parkinson? Bueno, no se ha comprobado que algún medicamento existe problemas entre Parkinson, pero las grasas, la comida, digamos, el chatarra, no se debe consumir los preservantes. Más que todo, independientemente del Parkinson, lo que se recomienda es comida sana. Evitar preservantes, evitar muchos saborizantes, consumir dieta baja en grasa, no alcohol, no tabaco. Y es importante mantener una calidad de vida buena. Ejercicios importantísimos. Se ha descubierto que haciendo 15 minutos al día a la semana, tres veces, podemos hasta disminuir la incidencia de cáncer. El ejercicio, ¿no? También a la gente que tiene Parkinson le da estreñimiento, ¿no? Y también tienen mucho frío, hipotensión. Así es. Lo primero, cinco más de Parkinson, a veces, antes que aparezca el temblor, es cierto, es el estreñimiento, son problemas de inaprecencia, problemas de sueño, eso es cierto. Y, bueno, esto se trata con una dieta baja en carbohidratos, ¿no? Para poner más verduras, poner más ensaladas. Y si esto avanza, hay medicación, hay medicación que se puede dar para mejorar estos síntomas. Doctor, aparte de los cuadros de depresión, también le ocasiona trastornos del sueño y también le da conducta compulsiva, sobre todo, se comenta en el juego de azar, en casinos, en bingo, llegando a veces a la ludopatía, se ha comentado. Bueno, claro, más que todo es por la depresión. A veces la persona, al verte incapacitada y más aún, digamos, laboralmente útil, la misma depresión lo lleva a conductas, digamos, no correctas, pero igual, con una buena orientación médica lo podemos ayudar. Para los pacientes que hacen depresión en Parkinson, hay antidepresivos, los cuales están indicados para estos casos. Lo importante es acudir a un médico y darle toda la ayuda y podemos evitar estos, digamos, problemas secundarios a depresión en un paciente con Parkinson. Doctor, a futuro la medicina, por ejemplo, la dopamina y otras vitaminas o lo que se le da a los enfermos de Parkinson, pierde su capacidad de acción. Por ejemplo, en algunos casos se ve que le dura cuatro horas o cinco horas la dopamina, pero conforme va avanzando los años y el tratamiento, cada vez se reduce más estas horas, hasta ya a veces no hace efecto la medicación. Es muy cierto lo que se dice. En la vida negra de la dopamina es de una censura. A medida que pasan los años, por medio de tres años, se requiere aumentar la dosis. Es por eso que al principio no se recomienda dar dopamina, se recomienda dar los tipos de medicamentos que son, como dice, dopaminérgicos. Más aún, como mencionaba, depende mucho la edad de inicio. Antes de los 40 años no se recomienda dar dopamina, no se recomienda dar los medicamentos a los tipos de anipexol, enciencia, vigilina, que pueden, digamos, prolongar el uso de dopamina. La dopamina generalmente, en un promedio de cinco años no nos da problemas, pero después de cinco años puede tener problemas. Claro. Pero, digamos, pasando cinco años con dopamina es necesario aumentar la dosis. Pero tenemos, aparte de la dopamina, si tenemos problemas con el medicamento, como usted dijo, hay resistencia, hay otro tipo de medicación, ¿no? En la capona, que es una sustancia de la cual se descubrió hace pocos años, nos puede ayudar a mejorar todos estos problemas. Doctor, una última pregunta ya. ¿La cirugía existe acá en nuestro país? ¿La cirugía, todos pueden someterse a una cirugía para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes de Parkinson? Bueno, la cirugía sí, sí hay cirugía. ¿Ya? Más que está avanzado en Europa, pero acá en otros países vecinos, como Chile, Argentina, lo están haciendo, hay algunas prácticas en Perú. Sí. Más que todo, la experiencia cirúrgica se da a pacientes jóvenes con mucho problema motor. No mejora, digamos, los cuadros secundarios, como psicosis, como depresión, pero la estimulación profunda mediante electrodos es una alternativa que se torce muy bien en otros países, ¿no? Y, lógicamente, no todos lo podemos someter, pero habría que evaluar al paciente. Doctor, Javier Guamaní Melgar, le agradecemos mucho la información que nos ha dado y para que cerremos sus últimos consejos, doctor, que ya estamos con el tiempo. Primeramente, una dieta sana, haga un ejercicio, ante cualquier problema, cualquier síntoma, acudan al médico. Todo a tiempo es mucho mejor. Muchas gracias, doctor Javier Guamaní Melgar, neurólogo de CISOL de San Juan del Urigancho. Y hasta aquí ya cerramos nuestra jornada de hoy. Gracias por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y de conocimiento sobre esta enfermedad del Parkinson, que hay que prevenirla con una buena dieta, una buena alimentación, hacer ejercicio. Y también, cuidado con la automedicación, nos dejó en la primera entrevista. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana, aquí, en tu amigo CISOL, por Radio Canto Grande.